Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de esta maravilla de Mitsubishi. Es la Montero Sport. Vean nada más qué hermosa en su nuevo rediseño. A mí me fascina porque aparte la puedes traer aquí a Valle de Bravo, a cualquier terreno empedrado, en la ciudad, en la playa, donde tú quieras, porque aparte es súper cómoda, es altota, grandota. Vean nada más qué imponente, qué fuerza se ve cuando te subes a ella. Así es que acompáñenme a conocerla. Su frente, como pueden ver, es muy imponente, así es que donde quiera que la lleves, vas a llegar y vas a llamar la atención porque se ve increíble. Además de que tiene, obviamente, unos detalles cromados maravillosos en toda su fascia y obviamente en los espejos laterales. Además cuenta con un motor de 3 litros y 6 cilindros para sus 3 versiones, lo cual puede generar hasta 216 caballos de fuerza. Y si eres un viajero empedernido como yo, pues miren, está increíble esta camioneta Montero Sport de Mitsubishi, porque tiene sus rieles maravillosos en los que puedes colocar, pues obviamente tu equipaje, bicicletas, tablas de surf, bueno, todo. Por supuesto que no podía faltar su quemacocos eléctrico para disfrutar de todas las vistas. Y si eres chaparrito como yo, ni te preocupes porque cuenta con estribos para que puedas subir y bajar con toda la comodidad sin escaleras. Y cuando elijas el color, creo que realmente te vas a meter en un conflicto porque todos se ven espectaculares. A mí, por ejemplo, me encanta este gris plata, pero si no te gusta este gris plata, también hay un gris grafito o hay negro, blanco, rojo, azul, bueno, todos se ven geniales. Y en interiores solamente puedes elegir entre dos opciones, ambas de piel, una negra y una color beige. Y lo mejor de todo es que te la puedes llevar a tu casita. Es de $727,900 pesos y la más cara, la más equipada, donde cabe todo y la más hermosa, cuesta $847,300 pesos. Otra de las fortalezas de esta hermosa camioneta son sus espacios. Esto tiene tres filas, las últimas dos son abatibles, así es que puedes guardar todo ahí, llevas a tu suegra, la jaula de los pájaros, cualquier cosa cabe aquí. En cuanto al aire acondicionado, recuerden que tiene uno de doble zona, por lo cual puedo ya llevar el aire que a mí me guste. Y el copiloto lleva también la temperatura que quiera. Eso es para la primera y la segunda fila. Y para la tercera, desde aquí yo puedo controlar a los que van hasta atrás. En cuanto a seguridad, está equipada con frenos ABS, EBD y BA. Y además tiene siete bolsas de aire. Por supuesto que tiene cristales seguros y espejos eléctricos. Y si te gusta estar conectado como yo todo el tiempo, no te preocupes porque tienes dos entradas USB. Y si te gusta la obra, no te preocupes. ¡I'm on fire!